Estamos con Cecilia Lafalle, coordinadora de la Subsecretaría de Medio Ambiente, porque va a dar inicio a una nueva campaña de recolección de residuos electrónicos, la cual se denomina Otro Final es Posible, que se organiza desde dicha área municipal. ¿Qué detalles puede darnos sobre esto, Cecilia? Exactamente, estamos celebrando esta nueva campaña de recepción de residuos electrónicos, así que un poco la idea es invitar a los vecinos de Junín a que se acerquen al Beto Mesa en la semana del 23 de agosto, que es el lunes próximo, a que nos traigan todos sus residuos que ya no tienen uso, que están sin funcionar, así le podemos dar una gestión sustentable. Esta campaña siempre la coordinamos con el Ministerio de Justicia, es decir, todos estos residuos van a un penal, en este caso puntual van a ir al penal de Olmos, donde los internos van a estar trabajando, reparando en caso que se pueda reparar, o desguasando todo y separando los residuos que pueden ser reciclables. Usted puede darle a ese tipo de residuos una gestión diferente. Así que, bueno, invitar a los vecinos a que se suben y participen en esta nueva campaña. Los elementos son todos los residuos electrónicos y eléctricos. Por lo general son computadoras, monitores, CPU, las Play, todo residuo que, bueno, son, por lo general que no es de línea blanca, así que pedir que lleven ese tipo de residuos. El horario es de 9 a 14 horas, y también quisiera mencionar que esto también se fue traccionando con el área de responsabilidad social empresaria, que fueron traccionando también con la compra de plantines a través de una empresa, que es en este caso Multivisión Rural, que aportó onerosamente para la compra de los plantines. Así que a medida que vayan entregando los residuos, nosotros les entregamos un plantín.